Mira, pudo haber sido volada por la CIA, pero también pudo haber sido volada por el gobierno de Panamá, pero también pudo haber sido volada por el Fidel Castro, pero también pudo haber sido volada por el directorio revolucionario o por el PSP o por el gobierno de Trujillo o por el gobierno de Haití. Hoy, 4 de marzo, ¿qué pasó un día como hoy? Bueno, un día como hoy explotó en La Habana, en el puerto de La Habana, el buque La Cuba. La historia de Cuba está marcada por tres fatídicos barcos, tres barcos malditos, me gusta a mí decirles. El primer barco maldito, bueno, tres barcos malditos, pero no son ni la Niña, ni la Pinta, ni la Santa María. No sea que alguien se piense que estoy hablando de las carabelas de Colón. No, no. Tres barcos malditos. El primer barco maldito fue el Main, el acorazado Main. Un barco que explotó también en la Bahía de La Habana, otra bahía maldita, donde explotan los barcos. El Main explotó en la Bahía de La Habana en febrero de 1898. Y a partir de una campaña de prensa, les publiqué un vídeo hace poco, de una campaña de prensa muy malintencionada de periodistas de la prensa norteamericana, como Joseph Pulitzer. A partir de la manipulación de la opinión pública, a partir de intereses individuales de algunos políticos de Estados Unidos y de algunos mambices en Cuba, pues la explosión del barco Main, que todavía no se sabe el motivo exacto de la explosión, pues dio lugar a que Estados Unidos interviniera en la guerra. Segundo barco maldito, el Yate Granma, que trajo hacia Cuba a los expedicionarios del Yate Granma, entre ellos Fidel Castro, y que dio lugar a las guerrillas en la Sierra Maestra, y luego a la dictadura que tenemos hoy. El Yate Granma fue el segundo Yate Granma fue el segundo Yate Granma, y el tercer barco maldito fue la Cuba, un barco francés. Tres barcos extranjeros que han marcado la historia de Cuba, le han dado un vuelco a la historia de Cuba, un vuelco enorme. Cada uno de ellos en épocas distintas. Del Main hablamos hace unos días, del Granma hablaremos en otro momento. Hoy vamos a hablar de la cubre, la cubre. ¿Qué pasó con la cubre? Piensa cubano de dentro y cubano que hoy no estás dentro, estás por el mundo y que estás despertando. Quiero que pienses, pienses. Cuando yo te digo la cubre, ¿qué es lo primero que te viene en la cabeza? Con el tema de la cubre se cumple uno de los principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels. Repite una mentira muchas veces, muchas veces, muchas veces, hasta que se convierta en verdad. Esto es uno de los principios de la propaganda nazi que el régimen cubano ha sabido aplicar exactos durante toda su historia desde el 59, incluso desde antes del 59 hasta hoy. Nos viene a la cabeza voladura, nos viene a la cabeza terrorismo, nos viene a la cabeza atentado, nos viene a la cabeza la CIA, nos viene a la cabeza la mafia anticubana de Miami, nos viene a la cabeza tantas cosas que al final ninguna es verdad, ninguna. ¿Qué pasó con la cubre? Es interesantísimo, pero para saber lo que pasó con la cubre tenemos que analizar el contexto. Año 1959 llega Fidel Castro al poder. El 1 de enero, el 8 de enero entra en La Habana. Esa noche vieja Batista se va. El 8 de enero Fidel Castro, después de recorrer varias provincias del país, entra en La Habana en una caravana victoriosa, asume el poder. En el año 1958, Batista había sufrido un embargo de armas desde Estados Unidos. Recuerden, todo el armamento que tenía Batista era armamento de fabricación norteamericana. Estados Unidos le decreta un embargo de armas a Batista. Batista a partir de ahí tiene que empezar a buscar armas. Tiene problemas con Trujillo porque Trujillo es de República Dominicana, le manda armas y luego Batista no puede pagar. Intenta negociar con Inglaterra unos aviones ingleses que nunca llegaron. Tampoco Fidel Castro desde la Sierra Maestra, de hecho, amenaza a Inglaterra que si ellos llegaban al poder e Inglaterra le vendía aviones a Batista, las propiedades de los ingleses iban a ser quitadas y luego las quitó, aunque los aviones no llegaron. Pero Batista no tenía armas porque Estados Unidos había decretado un embargo de armas. Fidel Castro llega al poder y todas las armas que hereda son armas de fabricación norteamericana. El embargo se mantenía todavía. Es decir, Fidel Castro tenía un arsenal en el año 60 de fabricación norteamericana, pero no tenía en este momento municiones ni repuestos. Por tanto, tenía que comprar armas si quería mantener ese arsenal. Hay un discurso interesante del 8 de enero de 1959 de Fidel Castro. Dice este discurso. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Armas para qué? ¿Para luchar contra quién? Contra el gobierno revolucionario que tiene el apoyo de todo el pueblo. Este es el primer discurso de armas para qué. El primero. Fidel Castro no tenía armas. Tenía solo las que había heredado de Batista. Algunas que habían llegado de expediciones aéreas, especialmente desde Costa Rica, pero no tenía un grueso de armamento. Y además estaba intentando desarmar a la población. Por una parte, desarmando a la población. Por otra parte, comprando armas, pero no a Estados Unidos, a otros países. En el año 59 llega a Cuba un barco noruego con armas y municiones. Y en el año 59 también la cubre, el mismo barco, llegó a Cuba con armas también. La cubra hizo dos viajes a Cuba. El primero en el 59 y el segundo en el 60. Fidel Castro desarma al pueblo. No podía comprar armas en Estados Unidos. Por tanto, empieza a comprar armas. Tiene varios intentos. Intenta comprarle armas a los ingleses. Los ingleses le dicen que no. Acerta con Bélgica. Bélgica le vende armas. Y en este cargamento, de hecho, en el que explota la cubre, ahí venían armas y munición belga. El 20 de octubre. Fíjense el contexto qué complejo era. El 20 de octubre de 1959, Uber Matos renuncia diciendo que Fidel había enterrado la revolución es decir, ya Uber Matos estaba alertando que Fidel Castro estaba dándole cabida al comunismo dentro de la revolución. Fidel Castro comprando armas, desarmando al pueblo y una denuncia de uno de sus comandantes en este momento de Uber Matos diciendo que Fidel Castro estaba dándole pie al comunismo. El 19 de abril del 59, Fidel Castro invade Panamá. Ojo. Fidel Castro, que no tenía armas, no las tenía porque heredó la munición y el armamento de Estados Unidos que tenía Batista. Con ese poco armamento y esa poca munición no podía invadir Panamá. Tuvo que comprar armas Noruega y Bélgica para invadir Panamá. Y en abril, en efecto, 19 de abril invade Panamá. El 14 de junio invadió República Dominicana. ¿Con qué armamento? Pues con armamento comprado. Probablemente armamento llevado en el buque noruego o en el primer cargamento de la cubre. Invadió estos países. En mayo del 59, invade también Nicaragua. Ahí organizando las guerrillas, invade Nicaragua a través de Costa Rica. El 14 de agosto del 59 también invade Haití. Constituyó una masacre en Haití. Masacraron a los cubanos y a los haitianos que fueron en la invasión. De hecho, el apoyo llegó tarde y los que fueron a apoyarlo también fueron masacrados. En el año 59 ya había invadido cuatro países. Cuatro países. En el propio año 59. Panamá, Nicaragua, República Dominicana y Haití. Teniendo un embargo de armas por Estados Unidos, heredando el armamento de Batista, era imposible hacerlo. Por tanto, estaba comprando armas en el exterior, en otros países, para poder invadir países vecinos. Esto es lo que no te cuentan en la escuela cubana. ¿Qué más pasa por esas fechas? Bueno, durante el año 1960, en mayo, el diario de la Marina fue cerrado por Fidel Castro. Desde el año 1959, ya Fidel Castro estaba cerrando todos los medios de prensa, interviniéndolos. Así que, el 12 de mayo de 1960, el decano de la prensa cubana era el diario más antiguo y más leído de la prensa en Cuba. El diario de la Marina fue intervenido. Ese fue su último día. Cerró el diario de la Marina. Por tanto, Fidel Castro, además de estar interviniendo países desde el año 59 y comprando armas en el exterior para intervenir países, también controlaba la prensa. Tenía el poder de la propaganda ya desde el 59 en su mano. El 29 de junio de 1960, el régimen comunista ordenó la intervención de las petroleras, en este caso, de la Texaco. Ya comienza también el régimen cubano a mostrar desde el año 60, 59, finales, y durante el 60, su hostilidad hacia la propiedad privada, en específico, hacia las compañías norteamericanas. Y también en julio de 1960, la administración Eisenhower toma las primeras medidas de embargo ante la hostilidad de el gobierno de Fidel Castro. Llega noviembre de 1960, 8 de noviembre, y el discurso de Fidel Castro en este momento es ¿Armas para qué? Y nosotros hacemos esta afirmación, armas para combatir a los mercenarios, armas para destruir a los que osen pisar el suelo de la patria en plan de conquistadores o de invasores. Fíjense cómo cambió el discurso de Fidel Castro en este contexto que les estoy explicando. Del 59, ¿Armas para qué? Si todo el pueblo apoya a la revolución, apoya al ejército rebelde, a el 60, 8 de noviembre, ¿Armas para qué? Pues para defendernos, para atacar, para... La perspectiva de las armas cambió apenas en un año. ¿Por qué? Bueno, entre una fecha y la otra hay varias invasiones a varios países. Entre una fecha y la otra hay expropiaciones a compañías norteamericanas. Pero también entre una fecha y la otra pasa algo. No solo Uber Matos detecta el comunismo, renuncia y ocurre todo lo que ocurrió, ya sabemos, con Camilo Sin Fuego, sino también que desde el año 59 comienzan a alzarse en el Escambray y en el año 60 con más énfasis opositores al régimen castrista, propios combatientes de las filas del ejército rebelde opuestos al comunismo durante el 59 y el 60 comienzan a alzarse contra Fidel Castro en el Escambray. Y además, otra parte importante de este contexto es que luego en el año 61 Fidel Castro intenta arreglar todo esto. Pero en ese momento, en el 60, es la división que había entre las propias fuerzas revolucionarias. Por un lado estaba el movimiento 26 de julio, por otro lado estaba el directorio revolucionario y por el otro lado estaba el Partido Socialista Popular que aunque pareciera que estaban juntas la realidad es que no. De hecho, recuerden luego años más adelante cuando la microfracción como existe una purga y Fidel Castro comienza a eliminar de hecho David Salvador el dirigente sindical es uno de los purgados por Fidel Castro. Varios miembros del Partido Socialista Popular son purgados por Fidel Castro y para nadie es secreta la división y los conflictos que existían entre el directorio revolucionario y el movimiento 26 de julio. Recuerden también quién delató a Fran País. Este era el contexto del año 59-60. Fidel Castro sin armas invadiendo países países de su entorno comprando armas en el extranjero para invadir países al menos cuatro que sepamos. División entre las filas revolucionarias el PSP el movimiento 26 de julio y el director revolucionario. La prensa intervenida en su totalidad por Fidel Castro dirigiendo la propaganda hacia donde él quisiera y los alzados los desafectos contra Fidel Castro que ya estaban en el Escambray y en otras zonas del país con armas combatiendo a Fidel Castro. en este contexto explota la cubre. El 4 de marzo de 1870 1960 explota la cubre. Son dos explosiones. La primera fue a las 3 y 10 de la tarde y la segunda media hora después. El barco había llegado ese mismo día a La Habana. Había entrado en la bahía y atracó y a las 3 y 10 explotó media hora después una segunda explosión. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo primero es la irresponsabilidad de las autoridades en ese momento. Ese barco no podía atracar en un muelle en un muelle que estuviera en tierra. Los barcos con armamento según la legislación internacional según las leyes no pueden atracar ahí para descargar. Ese barco tenía que haber atracado o al fondo de la bahía del todo o en el medio de la bahía o fuera directamente para que las armas fueran pasadas a una barcaza y desde esa barcaza entonces transportada hacia la zona de descarga. La primera irresponsabilidad aquí es del propio régimen cubano que metió el barco directamente en puerto y lo intentó descargar ahí. Partimos de ahí. ¿Qué venía en este barco? En este barco venía aproximadamente 70 toneladas de armamentos. Entre estas toneladas de armamento venían municiones, venían granadas y venían fusiles. Además venían carros y venía otro cargamento que no tenía nada que ver con Cuba. Ni siquiera era cargamento que iba para Cuba. El barco tenía que pasar por Haití a descargar también mercancía. Tenía que pasar por México a descargar mercancía en México y tenía que pasar por Estados Unidos también a descargar allí. De hecho, el barco antes de llegar a Cuba pasó por varios puertos. Entre ellos el puerto de Amberes donde cargó las armas en Bélgica y de ahí salió para Cuba. Llegó dos días tarde a Cuba además porque había un mal tiempo y lo retrasó y llegó dos días tarde a Cuba. ¿Cómo se efectúa la descarga del barco? Esto fue un desastre desde el principio. El barco atraca en un muelle donde violaba la ley internacional y los protocolos de seguridad. ¿Y luego quién descargó el barco? Estibadores expertos en ese tipo de cargamento. No. Se hizo en la parte de afuera del muelle una selección de estibadores. ¿Cómo era la selección? Tú para adentro, tú para adentro, tú para adentro. A los estibadores es verdad que se les quitó todo lo que tenían cigarro, fosforera, fósforo, todo lo que tenían se les quitó porque estaban intentando que nadie encendiera un fósforo en un sitio donde había explosivos. Pero aún así los estibadores no tenían la experiencia en este tipo de carga y descarga. Por otra parte, el barco como tenía diferentes cargas venía compartimentado en diferentes formas. Habían bodegas que estaban sometidas a una temperatura, otras bodegas que estaban sometidas a otra temperatura. De hecho, las bodegas que tenían las cargas explosivas venían con aire acondicionado. ¿Por qué? Porque la temperatura de Cuba y ya todos sabemos cómo es y no querían que esa carga cogiera altas temperaturas porque podía explotar. De pronto, el barco explota. La primera explosión ocurre. Ahí comienza todo el mundo a ayudar a los heridos, a los muertos y media hora después ocurre una segunda explosión. Estos son los hechos. Aquí no hay hasta este momento nada de interpretación mía. Hasta aquí les he dado los hechos. ¿Qué pasó con la Cuba? Esto pasó. Ahora, el régimen cubano que tenía toda la todo el poder mediático en ese momento desde el primer minuto dijo que había sido un atentado. Desde el minuto uno. Como mismo la prensa norteamericana desde el minuto uno dijo que el Maine había sido un atentado. pues el régimen cubano usando todos los medios dijo que desde el primer minuto había sido un atentado. ¿Dónde estaba la evidencia? ¿Dónde estaban las pruebas? En ninguna parte. Estaba simplemente en la intención de convertir ese hecho en un arma para enfrentar como siempre a una parte de los cubanos contra otra y para hacer propaganda política. sigamos la hipótesis del atentado porque el régimen cubano dijo que en este suceso trágico que murieron entre 70 más de 70 personas la prensa oficialista dice que más de 100 personas algunos algunos medios lo cifran en 75 personas y 200 heridos aproximadamente. Pero igualmente fueron decenas de personas muertas y centenares de heridos algo realmente trágico en La Habana por la irresponsabilidad insisto del régimen cubano que atracó el barco donde no tenían que atracarlo. Partiendo de ahí. Ahora el régimen cubano dice que fue un atentado analicemos la hipótesis del atentado porque además el régimen cubano dice que fue un atentado y culpa directamente a Estados Unidos. ¿Cuántas personas tenían hasta ese momento fuertes elementos fuertes resentimientos para atentar contra Fidel Castro y para impedir que Fidel Castro se siguiera armando? los alzados que estaban ya en el escambray el directorio revolucionario que estaba siendo acribillado por el movimiento 26 de julio el Partido Socialista Popular que estaba siendo purgado por Fidel Castro Panamá que había sido invadida por Fidel Castro República Dominicana invadida por Fidel Castro Haití invadida por Fidel Castro Nicaragua invadida por Fidel Castro y la CIA que estaba viendo cómo Fidel Castro se armaba y comenzaba a invadir todos los países de su entorno al menos 8 al menos 8 interesados en que Fidel Castro no se siguiera armando al menos 8 que sepamos 8 claros evidentes contables sin embargo Fidel Castro directamente culpa al imperialismo yanqui a los Estados Unidos a la CIA claro tenía además toda la prensa en su poder la prensa escrita la prensa radial la prensa televisiva y como mismo usó la prensa contra los aviadores y terminó condenándolos pues usó la prensa también para decir que esto fue un atentado no solo eso montó toda una investigación Fidel Castro el detective y dijo que bueno en el puerto de Amberes habían metido la espoleta de una granada con C4 dentro de una caja y esa caja la habían perforado y habían atado una cuerda al disparador y lo habían sacado y lo habían amarrado a la caja de arriba para cuando levantaran la caja de arriba tirara del espoleta el disparador impactara y explotara todo el compartimento y así sabotear el barco esto fue la teoría que se inventaron y que además la mostraron por la televisión y por todos los medios como cierta diciendo que fue perpetrado por la CIA al menos ocho interesados en que esas armas no se descargaran en Cuba hay otra hipótesis que fue la del accidente que es la que yo creo no tengo pruebas ni de atentado ni de accidente Fidel Castro tampoco los comunistas tampoco yo estoy abierto a cualquier hipótesis a cualquier teoría hay evidencias también que apuntan a un accidente por ejemplo el hecho de que los estimadores no tuvieran experiencia manejando ese cargamento cualquier imprudencia pudo haber hecho que explotara el cargamento Fidel Castro hizo unas pruebas cogió unas cajas de granadas las subió a un avión las tiró de un avión para demostrar que las granadas no explotaban si no les quitabas claro pero no era granada lo único que venía venían otro tipo de explosivos se violaron los códigos de seguridad si se violó el código principal que era que el barco no podía estar en ese muelle imagínense de ahí para allá cuántos códigos de seguridad pudieron haberse violado cometiendo cualquier infracción desde no refrigerar bien uno de los compartimentos para que el barco explotara yo creo que fue un accidente en la versión del régimen cubano dicen que fue un atentado y culpan a la CIA sin una sola prueba de ello ahora que dice el comandante Turo perdonen mi francés es malísimo que fue el delegado de la compañía marítima que llevó a cabo la investigación dijo las autoridades cubanas quieren demostrar absolutamente que hubo un sabotaje provocado por el gobierno de los Estados Unidos el tipo que estaba llevando a cabo la investigación por la parte francesa que era de donde era el barco los franceses le dijeron usted va a investigar qué pasó aquí ese tipo el investigador el jefe ya tenía claro que el interés de la parte cubana no era encontrar la verdad no era encontrar una verdad que inculpara a los Estados Unidos propaganda qué más dijo el comandante de la cubre el comandante del barco logró sobrevivir a la explosión y estaba vigilado en el hospital por dos guardias con ametralladoras y los demás miembros de la tripulación fueron interrogados fuertemente por los militares cubanos y las interrogaciones iban en el sentido de que ellos confirmaran de que en efecto la explosión había sido inducida había sido provocada los tripulantes se negaron a confirmarlo porque no había ninguna muestra de ello por otra parte el mismo investigador dice que hay otras múltiples hipótesis por ejemplo que un soldado cubano en armas entre los innumerables que subieron a bordo haya cometido una imprudencia de hecho dice que esta es la hipótesis más viable y por otra parte este barco estaba asegurado por compañías de seguros inglesas compañías que tenían que pagar un dinero por tanto también decidieron investigar que había pasado con el barco porque el dinero les iba a salir carito que dijeron estas compañías británicas de seguro varios artículos de prensa han sido publicados sobre la posibilidad de un sabotaje y nos esforzaremos por seguir y averiguar todo lo que esté relacionado con tal sabotaje aunque esos artículos de prensa están a menudo inspirados por conjeturas más que por hechos esto fue lo que dijeron las aseguradoras y de hecho las aseguradoras investigaron está la investigación y llegaron a una conclusión hubo una explosión pero no sabemos por qué fue las aseguradoras guillermo cabrera infante que por esos días estaba al frente de un editorial del periódico del periódico revolución también escribió algo así que de alguna manera fuera también una queja por la muerte de aquellos hombres pobres humildes anónimos un saludo al heroísmo al valor probado frente a la muerte del pueblo y una denuncia contra la mano criminal mano criminal cualquiera que fuera donde quiera que esté como se llame que había desatado el horror la náusea el infierno guillermo cabrera infante llama mano criminal cualquiera que fuera ni siquiera guillermo cabrera infante en ese momento en el periódico revolución que fue el precedente del periódico granma ni siquiera guillermo cabrera infante ahí podía decir que había sido un acto terrorista por la CIA sin embargo el discurso de Fidel Castro fue directamente a ataque de la CIA hay un noveno interesado en que el barco explotara recuerden les he mencionado 8 5 países ¿vale? y 3 factores internos hay un noveno interesado en que el barco explotara el propio Fidel Castro otra teoría ¿por qué? bueno Fidel Castro ya para el año 60 viendo lo que estaba pasando con las petroleras con la cuota azucarera viendo que las relaciones con Estados Unidos estaban deteriorando rápidamente y que Estados Unidos no le estaba tolerando su relación con los soviéticos Fidel Castro necesitaba un golpe de mano de propaganda para virar la opinión pública cubana contra Estados Unidos recuerden que hasta ese momento la opinión pública en Cuba no era enemiga de los Estados Unidos la opinión pública en Cuba tenía relaciones cordiales con Estados Unidos en ese momento todavía las relaciones estaban con Estados Unidos Fidel Castro necesitaba para acercar la opinión pública más a los soviéticos necesitaba un golpe de efecto un golpe de efecto que fuera lo suficientemente contundente para que por una parte para fanatizar radicalizar la opinión pública y por otra parte crear una victimización tan grande que fuera innegable que había que atacar a ese enemigo principios de Gebers literal principios de Gebers el noveno interesado era Fidel Castro así que otra hipótesis es que el propio Fidel Castro haya volado el barco y porque esta es una hipótesis también válida dentro de todas las que pueden haber bueno porque ahí surge la consigna patria o muerte que fue la consigna que luego dirigió toda la la separación familiar el destrozo de la sociedad la polarización la radicalización el fanatismo durante todos los años de revolución hasta hoy ahí surge la consigna patria o muerte es decir estás conmigo o te mato estás conmigo que soy patria socialista en ese momento todavía no era oficial la patria socialista el socialismo fue declarado un año después en el 61 pero en ese momento ya era estás conmigo con Fidel o te fusilo claro en ese momento con la prensa diciendo nos han atacado nos han reventado el barco el imperialismo quiere sabotear la revolución el imperialismo está con la burguesía toda la prensa ahí sale Fidel Castro y dice o estás conmigo o estás contra mí y qué pasa en la sociedad cubana ocurre un acto de radicalización instantánea todo el mundo cree que es un atentado y todo el mundo dice estamos con Fidel estamos en contra del imperialismo la radicalización del pueblo cubano partió de ahí se acentuó luego cuando la invasión a Bahía de Cochinos tuvo un tuvo un auge cuando lo que ellos llamaron lucha contra bandidos que fue el enfrentamiento contra los cubanos libres que estaban en el escambray y luego cuando el 80 en el Mariel se vio digamos que la cúspide de la polarización y la radicalización con los actos de repudio que se hicieron y hasta se publicaron por televisión pero todo parte de ahí todo parte de ese día en que Fidel Castro dijo o estás conmigo o estás contra mí usando el elemento cubre como elemento de chantaje esto en qué escuela en Cuba te lo han contado de ahí de la cubre salió algo también que a lo mejor ustedes no se acuerdan pero esa foto del Che Guevara que se vende por todo el mundo la que hizo Corda esa foto salió de ahí de los entierros de la cubre propaganda pura propaganda yo no estoy negando que sea un atentado yo no estoy negando que la cubre haya sido volada yo lo que estoy es pidiendo pruebas de que la voló Estados Unidos porque si no tenemos que dejar abierta toda la ventana con todas las posibilidades que es lo que tiene que saber el cubano la verdad esa verdad que no nos han contado mira pudo haber sido volada por la CIA pero también pudo haber sido volada por el gobierno de Panamá pero también pudo haber sido volada por el Fidel Castro pero también pudo haber sido volada por el directorio revolucionario o por el PSP o por el gobierno de Trujillo o por el gobierno de Haití o por el de Nicaragua o pudo haber sido un accidente porque los estiradores eran inexpertos o pudo haber sido una violación de protocolos porque de hecho el primer protocolo que era que el barco no podía atracar ahí se violó esto es la verdad que hay que contar y a partir de ahí de esa verdad ya entonces reconstruir la historia porque esas mentiras esas manipulaciones son los que son las que han provocado que hoy tengamos un pueblo ignorante profundamente ignorante y hoy los vemos en Twitter ay la cubre el imperialismo nos voló la cubre el imperialismo nos voló el main el imperialismo nos quemó el círculo infantil levantan el imperial señores no es una prueba ni del encanto ni del círculo infantil ni de la cubre ni del main todo es propaganda nos activa nos activa